Se que hay un mundo más allá del que hoy puedo ver Que supera mis sueños como no imaginé Todo hice al revés, quería ver para creer Tanto tiempo pasé sin mi fe Creo en ti y hoy puedo ver que hay un mundo más allá Donde contigo puedo estar y yo creo en ti Eres mi fe y aunque nada pueda haber Siempre creeré en ti Sé que no puedo imaginar toda su inmensidad Todos mis sentidos allí no servirían Sé que no puedo llegar con mi fe Solo debo creer para ver Yo creo en ti y hoy puedo ver que hay un mundo más allá Donde contigo puedo estar Y yo creo en ti Eres mi fe y aunque nada pueda haber Siempre creeré Y yo creo en ti Yo creo en ti Y hoy puedo ver que hay un mundo más allá Donde contigo puedo estar Y yo creo en ti Y yo creo en ti Y hoy puedo ver que hay un mundo más allá Donde contigo puedo estar Donde contigo puedo estar Y yo creo en ti Y yo creo en ti Eres mi fe y aunque nada pueda haber Siempre creeré Siempre creeré en ti Sé que hay un mundo más allá Del que hoy puedo ver Sicher Ella Espera Ya Yogro Yo 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 Yo